El presente ser muestra tu cara, solo te quiero ver En la pista que solo me llama, solo yo giraré Es la música que me acelera, solo yo volaré Mi cabeza que solo da vueltas es por él, yo lo sé Luces de color, flash eléctricos, la noche se cerca Automatico, la de mi interior no para, se cerca No pares olar, no pares olar, la noche se cerca Por más que te adore buscar, no te peguen Será como en la eternidad, nos dejaremos elevar al infinito Todo será como en un sueño Luces de color, flash eléctricos, la noche se cerca Automatico, la de mi interior no para, se cerca No pares olar, no pares olar, la noche se cerca No pares olar, no pares olar, no pares olar, la noche se cerca Piensa en mí, piensa en mí Y al precio así No pares ola, no pares ola, no pares olar, no pares olar, la noche se cerca Todos estos pasos sin saberlo siempre llevan a mí, solo a mí Y así será, lo siento, oh, con quien estés estar yo Hoy pagarás el precio así, no miento, pensarás en mí Y así será, lo siento, oh, con quien estés estar yo Hoy pagarás el precio así, no miento, pensarás en mí